¿Quieres robos gratis? Pues estás de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. Vamos a irse a recompensar tu guapa. ¿Reclamamos? Por supuesto. ¡Qué pana, chavales! Mira, no tengo ni ojo, ni boca, ni nariz. ¡Qué pana, chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos de nuevo en Anime Manía. ¿Y a qué hemos venido aquí a Anime Manía? Pues a traeros un recopilatorio con todos los códigos que hay actualmente activos en el juego, ¿vale? Que son muy poquitos. Han caducado ya un montón de códigos. Y quería traer en un solo vídeo los códigos que hay ahora mismo funcionando, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Para canjear los códigos de este juego, tenemos que darle aquí al botón de Codes. Y aquí nos tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos dos códigos activos. Los dos nos van a dar tanto gemas como oro. Los códigos son estos. Jackruce, Final, Goodbye. Es el primero de ellos. Vamos a canjearlo. Bueno, yo he usado ya el código, ¿vale? Pero vosotros si no lo habéis puesto, ponedlo que os va a dar cositas, ¿eh? Y el último código es... Bueno, antes de decir el último código, si te gusta mucho este juego, si te gusta mucho Anime Manía y quieres que siga trayendo códigos de este juego, dale un like a este vídeo que yo lo vea y suscríbete al canal que es todo gratis, ¿vale? Ahora sí, te voy a decir el último código. El último código es este, Revival, ¿vale? Con dos interrogaciones. Revival. Que también lo tengo yo canjeado. Ahí lo tenemos, ya tenemos canjeado este código azul. También nos va a dar lo mismo, tanto gemas como oro, ¿vale? Así que nada, chicos, ahora sí, me despido de vosotros. Voy a dejar un par de viditos más por ahí para que sigáis viendo vídeos del canal. Suscríbete al canal que es todo gratis. Activa la campana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!